No te muerdas los labios se te nota intranquila ¿Quieres decirme algo? y sé que no has podido no te muerdas los labios y dime cuanto quieras pero dilo tan quedo que apenas pueda oírlo no debiera quererte pero es como un martirio sentir que no me besas cuando sueño contigo y me tiemblan las manos y me quema la piel y despierto muy triste porque no estás conmigo y me tiemblan los labios y el deseo es más fuerte del pecho se me escapa el temor de quererte no debiera quererte pero es como un martirio sentir que no me besas cuando sueño contigo y me tiemblan las manos y me tiemblan las manos y me quema la piel y despierto muy triste porque no estás conmigo y me tiemblan los labios y el deseo es más fuerte del pecho se me escapa el temor de quererte y me tiemblan las manos Gracias por ver el video